ODS en 3, 2, 1. Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3. Salud y Bienestar. ¿Sabías que al menos 400 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud básicos y el 40% carece de protección social? Y que más de 1.6 mil millones de personas viven en ambientes frágiles donde las crisis prolongadas, combinadas con servicios sanitarios precarios, presentan un desafío significativo para la salud global. La salud y el bienestar son uno de los puntos clave para cumplir con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, actualmente, la ampliación de las desigualdades económicas y sociales, la rápida urbanización, las amenazas para el clima y el medio ambiente, la lucha continua contra el VIH y otras enfermedades infecciosas, y los nuevos problemas de salud, como las enfermedades no transmisibles, hacen complejo el cumplimiento de este objetivo. Sin embargo, se han logrado grandes avances en la lucha contra varias de las principales causas de muerte y enfermedad. La esperanza de vida ha aumentado drásticamente. Las tasas de mortalidad infantil y materna han disminuido. Ha cambiado el curso del VIH y la mortalidad debido a la malaria se ha reducido a la mitad. Invertir en salud es determinante para el desarrollo de las naciones. ¿Y tú, qué acciones llevas a cabo para lograr las metas de los ODS? ODS en 3, 2, 1.